Y para UNIT, en sus 84 años que estamos acá, con un trabajo ingrato, hacer normas. Y uno dice, ¿qué son las normas? Unos papeles que hay por ahí, que hay que cumplir. Pero en realidad, nada mejor que ver el impacto social de aplicar esas normas en organizaciones de salud, y conjuntando privados, gobierno, esfuerzos de muchos voluntarios y de mucha gente, yo creo que estoy frente a un tejedor de necesidades y realidades como Ciro, que ha logrado este proyecto, y un proyecto que impacta en los que más lo necesitan. Que eso esté protocolizado, que tenga un enfoque estratégico. Uno está acostumbrado a ver las grandes empresas, sin embargo, en estas pequeñas cositas que juegan y que facilitan los sentimientos de la gente, también se puede aplicar. Y para mí es una satisfacción enorme haber seguido este proceso y llegar a que culminaron y están viendo los frutos. Y el compromiso de lograr todavía más frutos en este sentido. Y el compromiso de lograr todavía más frutos en este sentido.